Ahí está, ya está la grabación, ahora sí. Y en este día quinto de Matzot, les comentaba que vamos a una reflexión más. Y es que ayer ya se despidieron, estuvieron el último día, los hermanos Antonio García y su esposa Lilian y Anthony, que estuvieron participando con nosotros. Los hermanos, ya regresaron a New Jersey, son los últimos que estaban por acá. Y pues bueno, como él puso aquí al principio, él puso aquí al principio, extrañando a los hermanos, extrañándonos, extrañándonos unos a otros. La verdad es que tenemos estos días de convocación. Fíjense, hemos hablado de las congregaciones, de las convocaciones, de las reuniones. Hemos hablado del texto, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, que la religión lo toma para sus conveniencias. Pero cuando vemos el texto en su contexto y en lo que se nos enseña a nosotros, cuando viene una cita santa y nos logramos reunir, aunque yo sé que todos suelen reunirse, a unos aunque están solos, a otros en familia, a otros con hermanos, pocos, muchos. En el caso de nosotros, cuando llegamos y somos invitados o somos recibidos en alguna casa de alguno de los hermanos y nos convocamos los que podemos, es una gran bendición. ¿Verdad? Como dice el Salmo, ¿verdad? Cuán bueno y delicioso habitar los hermanos en unidad. En unidad, en unidad. Pero cuando vienen las despedidas, nos empezamos a extrañar. ¿Verdad? Y empezamos a decir, ya quisiéramos estar otra vez reunidos. Fíjense nada más, como algunos dejaron de reunirse por costumbre o tomaron por costumbre dejarse de reunir y otros buscaron reuniones dentro del ámbito pagano y ahora ya no son reuniones donde se desean. ¿Por qué? Porque hay sistemas religiosos, pleitos, envidias, jalones, jaloneos, murmuraciones, chismes y mil cosas. Y siempre brota ahí, ¿verdad? La cizaña. Pero como lo he dicho antes y como algunos lo han experimentado, nada como experimentar las festividades, vivirlas y a veces como están en lapsos de tiempos separados, se gozan más. Y ya pasamos una, ya queremos que venga Shavuot para volver a convocarnos. Y luego pasa Shavuot y ya queremos que vengan las siguientes para volver a convocarnos. Bueno, ¿qué es a lo que voy? Que la fraternidad, hermandad, y es que miren, cuando pensamos en, nos convocamos en algún lugar, pero a veces nos reunimos de lugares distantes o tan distantes, este, sabemos que nos vamos a volver a separar. Aunque sabemos que somos el cuerpo del Mesías, aunque sabemos que a donde quiera que estemos, vamos a hacer masas sin leudar, matzot y nuevos granos, y vamos a dar testimonio donde estemos, pues finalmente, porque así el Eterno lo ha permitido y nos ha esparcido también entre las naciones para hacer luz, seguimos siendo el cuerpo. Pero sobre todo, que ese vínculo, que es el más grande, que es el del amor, y que obviamente a partir de ahí, que incluye la Torah, la justicia, y todo lo que experimentamos cuando nos encontramos y cuando nos volvemos a reencontrar en las festividades, es lo que nos mantiene también cercanos. Hay hermanos que vinieron de tan lejos, algunos vienen de tan lejos, pero aún en la distancia, y hoy día, qué bueno por la tecnología, la tecnología, ¿verdad? Esto de los equipos y esto de las telecomunicaciones y mandar un mensajito y mandar un audio y escucharnos, nos acerca, ¿verdad? Pero al final, se extraña, ¿verdad? Nos empezamos a extrañar. Y ayer estábamos hablando de las levaduras, cómo se infla, ¿verdad? Desde la persona, incluso el creyente, cómo evitar todo eso, aunque nos enfocamos de pronto al asunto de las doctrinas, sobre todo el asunto actual de algunas sectas, de corte seño y todo esto, la verdad es que en el cuerpo, en la fraternidad, no hay nada como tal cosa que nos separe, que nos divida. A menos que sea de cizaña, entonces la cizaña es separada, ¿verdad? Pero mientras seamos nuevos granos, nueva masa, nueva harina, matzot, siempre estaremos apegándonos al padre por medio del mesías. bueno, dice Maylin, eso de congregarse como hacemos, dice, en una casa, no pasa en los sistemas iglesieros, no me imagino a un pastor o a un roé visitando las casas de sus congregantes y celebrando con ellos. Evidentemente no y de hecho, de hecho, todos hemos experimentado que la convocación número uno es el eterno y todos los demás somos servidores, ¿verdad? Entonces, este, aquí es por eso que se anhelan cada vez. Y sí, obviamente, en esos sistemas la característica principal es un líder que los convoca. No son convocados por el creador a las citas santas, sino los líderes que los convocan a sus templos, a sus lugares, a su lo que sea. Cuando ustedes ven esa característica, es decir, un lugar, un lugar fijo, inamovible, un lugar en donde iban todos a meterse, incluso llámese casa, a veces creen que porque se hagan una casa, creen que ya es diferente, ¿no? Pero la verdad es de que las características es cuando ven a un individuo, ¿verdad? Este, fijo, ¿verdad? Y aunque no se llame ni Roé, ni Rabí, ni Jajam, ni Pastor, ni Roé, ni lo que sea, este, ni Moren, ni nada de eso, pero ya le van a ver luego, luego los síntomas iglesieros cuando este, empieza a jalarse a la gente y empieza a jalar por aquí, por allá, y todo eso. Así comienzan. Se catalogan como misiones, ¿verdad? En la cristiandad. Ya después, pareciera que no, pero ya son iglesias, ya son sistemas iglesieros y al rato hasta se hacen templos, ¿verdad? Se hacen lugares más grandes, etcétera, etcétera. Y cuando vamos al Brijadasham, lo que vemos es todo diferente, ¿sí? Es, vemos oportunidades de citas santas y hermanos acudiendo, ¿verdad? Eh, según sus posibilidades y según las distancias. Y, eh, vemos a los apóstoles, por ejemplo, sobre todo, Shaul de Tarso, que él, eh, él está, eh, llevando y además participando con los creyentes, viajando él a las casas de los hermanos. Y hay casas donde están haciendo todo esto y, y, y eso es lo que se disfruta también, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es, estamos experimentando año tras año, hermanos tras hermanos y, 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 y creciendo la familia de fe de una otra forma y aún en diferentes, eh, circunstancias y distancias, y aún, aunque a veces haya pruebas o haya algunas cosas, ¿verdad? este, que nos prueben, que nos vamos uniendo más y nos vamos asemejando la masa sin leudar con la masa sin leudar. Eh, la fécula de maíz, la buena harina con la buena harina, las matzot con las matzot. No se puede juntar una matzah con una dona. ¿Verdad? No se puede juntar una matzah con una dona. Las personas que saben de lo saludable, ¿verdad? De lo, de lo, de lo que es benéfico, imagínense, ponen ahí todos estos panes, ¿verdad? este, inflados y, y hoy día cómo los hacen industrialmente y todo eso, y ponen matzah. ¿Qué es lo que elige regularmente la gente del mundo? El pan endulzado, inflado, grandote, con, con, este, con empalagamiento, con azúcar glasa así grueso, gruesa, gruesa, el empalagamiento de, de la religión, ¿verdad? De veras, la gente, lo que le gusta a la gente es lo que está leudado, lo que está empalagoso, lo que endulza el paladar, ¿verdad? Lo mieloso está hablando de todo eso, ¿verdad? Y entonces la gente ahí va sobre lo inflado, va sobre ese, ¿cómo se llama? ¿Qué dijiste? Esa azúcar glasa así gruesa, ¿verdad? Y ustedes agarran una dona, ¿han visto esas donas industrializadas que tienen cuántas capas de quién sabe qué así grasosas, grasosas, y tú dices, ah, no puedo ni agarrarla porque ya siento que me está transfiriendo toda su grasa trans, este, y imagínense, es decir, cuando, cuando tú ves estos dos, yo prefiero la, la, la matzá, que es deliciosa y con, ¿verdad? Con tu bebida favorita es, es deliciosa. Es decir, no se pueden combinar, pero cuando encontramos puras matzot, pura, pura buena masa, sin leudar, etcétera, este, podemos identificarnos con el Mesías, ajá, podemos identificarnos con el Mesías. Bueno, ah, déjenme ver qué más pusieron aquí, dice María Marrufo, sí, así es, hermano, aún que no estamos físicamente presente, pero, unánimes en el ruach del Padre en el cuerpo de Mesías, así es. Bueno, dice Iván Delgado, Donuts, todas, todas modificadas, aquí pone una imagen, justamente lo que estaba diciendo, una dona de estas, ¿verdad? Ahí está, Crispy Cream, dice Juan Carlos López, ellos que son pasteleros, saben a lo que me refiero, dice Alejandra Casano, exageradamente dulces, casi, casi cien gramos de azúcar por pan, sí, imagínense, ven eso, pero el mundo es lo que quiere, la gente que no tiene discernimiento, la gente que, 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 la gente que no está desafiada y llamada, ¿verdad? este, a no leudar, sino que quiere leudarse, va sobre lo, lo, la dulzura, lo empalagoso, en donde, en donde todo es, no te preocupes, no pasa nada, este, no te hace daño, no engordas, no te afecta, y, y así está el mundo afuera, ¿qué tanto es tantito? Ah, una donita, y una donita diario, imagínense todas esas cosas, ¿no? Bueno, estoy tratando de, de, de transmitir, que después de que estamos examinando, y ahora que estamos estrenando también el canto de los niños, sin leudar, sin leudar, tú vivirás, y, y empezamos, los que nos congregamos, a distanciarnos, a regresar otra vez a nuestro hogar, aunque seguimos en comunicación, nos extrañamos, porque somos de la misma masa, porque somos de la misma harina, porque somos de la misma matzah, hecha por el Todopoderoso, a través del Mesías, y, eso es lo que, califica, y lo que caracteriza al cuerpo, al cuerpo del Mesías, ¿ajá? Entonces, eh, y obviamente el Eterno, también se encarga de, por medio del Mesías, de ir limpiando, esta masa, esta harina, este matzot, este cuerpo, ¿ajá? Estos granos, ¿verdad? Porque, imagínense, tantos años, nosotros, que hemos, este, recibido a personas, y, y vienen personas nuevas, cada festividad, cada año, y nos vamos, este, conociendo, y vamos, eh, participando, pero, por otro lado, también no falta que se acercan las donas, ¿verdad? Ahí vienen, vienen, este, eh, hasta vienen así como llantas, ¿verdad? Acercándose aceleradamente, y así como se acercan aceleradamente, fun, así se van, ¿verdad? Se deslizan, porque, porque, se siguen leudando, ¿no? Se siguen leudando. Y bueno, quiero citar, dice Samuel Flores, tengo mucho anhelo de algún día estar allí en México, y reunirme con ustedes en Shalom, en alguna cita, claro, en la medida de lo posible, cuando se pueda, por supuesto, acá los recibiremos, dice Patricia Domínguez, el azúcar es muy adictiva, fíjense nada más, la dulzura, es muy adictivo, todo ese sistema religioso, leudado, ¿verdad? De, de la gracia barata, de las cosas bonitas, hay todo eso, ¿no? Aunque, aunque, está leudando, y leudando, y, y truena, ruego, ¿verdad? Bueno, dice Arol Nova, mi padre es pastelero, y, el hojandre, dice, sin levadura, el hojandre rico, dice acá, como a las matzot, bueno, quiero que vayamos, porque, de aquí que nos volvamos a ver, si el Etero nos permite, mientras tanto, tenemos que recordar algo, que escribe Shaul de Tarso, y, Yeshua también lo menciona, de una u otra forma, y, en la Torah viene, etc., es como, el Salmo que cantamos, ajá, este, Gael Kaleb dice, el azúcar solo trae moscas, fíjense nada más, qué cosas, y, y eso pasa, ¿verdad? Donde, donde ven, el, el espíritu, de la gratia barata, y, y, y la sobadera de pecados, y todo está bien, y todo va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ya ven, para arriba, para arriba, se infla, ahí, solamente hay, dulzura, y las moscas ahí se paran, ¿verdad? imagínense nada más, bueno, ahí está, ahí lo dijo Gael, bueno, dice la escritura, y tenemos que recordar esto, tenemos que recordar esto, los hermanos que estuvimos, los hermanos que estuvimos juntos, Pesach, Bikurim, Matzot, algunos se empezaron a despedir pronto, tenían que regresar, posterior a Pesach, y Matzot, o Bikurim, este, otros estuvieron, más días con nosotros, el hermano Antonio, por ejemplo, ayer regresó, pero a la medida que nos íbamos despidiendo, ya nos empezamos a hacer falta otra vez, ¿verdad? para otra cita santa, pero nos gozamos cuando estamos juntos, y cuando vemos que, el orden del creador, por medio de la Torah y del Mesías, están ahí, pues es lo que nos hace, seguir anhelándolos, anhelándonos, ¿por qué? porque cuando uno regresa, a su lugar, y ve un mundo caído, enfermo, despedazándose, leudado, en idolatría, en todo eso, este, pues obviamente nosotros nos apartamos, nosotros no convivimos con ese mundo, si hacemos nuestras, nuestras actividades, nuestro trabajo, lo que sea, incluso trabajamos entre el mundo, pero como dijo Yeshua, no somos del mundo, somos apartados, ¿verdad? pero, ¿a poco no les pasa, que en la medida que pasan esos días, este, aunque estamos, en este mundo, no somos de este mundo, entendemos lo que pasa en el mundo, pero por otro lado, estamos, deseando y anhelando, que llegue otra vez, la cita santa, y poder volvernos a ver, y poder volvernos a gozar, y poder volver a danzar, aunque sea en un, en una pequeña sala, ¿verdad? de, de cuatro por cuatro, ahí en la casa de Becky, con Mario y Maylink, hasta nos turnamos, ¿verdad? y los hermanos se encargaron, primero a las mujeres, luego los varones, y luego otra vez, y ahí en un circulito, girando, danzando, alegrándonos, tocando shofar, tocando el pandero, Ernesto, este, este, no sé cómo le hizo, pero, rasgando la guitarra, con toda velocidad, y cantando todos, y danzando, que alegría, de veras, que alegría, nada más se quedan, los recuerdos, las fotos, los videos, jugando en la mesa, con las preguntas, y respuestas, compartiendo testimonios, hablando de las maravillas, del eterno, uff, cuántas cosas, de veras, cómo se anhela, regresamos a nuestros lugares, y vemos el mundo caído, y, aunque estamos distantes, seguimos en comunicación, seguimos en el ruaj, pero, seguimos anhelándonos, otra vez, ¿qué dice la escritura, sobre esto? ¿qué dice la escritura, sobre esto? Dice Gael, dice, literalmente, nos sentimos, como un solo cuerpo, donde, si falta un miembro, se hace sentir, mirad cuán bueno, pone Iván Delgado, Iván también, que sube con nosotros, con su esposa, y, y, y su pequeño hijo, dice, Salmo 133, 1, que está cantado en hebreo, que lo hemos cantado, que lo cantamos ahí, que no mató, ¿verdad? Mirad cuán bueno, y cuán delicioso, es habitar los hermanos, igualmente en uno, o en Ejad, dice en hebreo, en Ejad, en unidad, como uno, y, bueno, aquí están poniendo, los, cuando llega el momento, de la despedida, es triste, es por acá, dice Luz, Mergil, yo me gocé, danzando con las hermanas, casi se me rompen las cuerdas, ah, casi se rompen las cuerdas, ¿verdad? las de Ernesto, hombre, le estaba dando con ganas, estaba estrenando, ahí su guitarra, que le obsequiaron, y estaba ahí con todo, y, ah, Nathanel, sí, con Nathanel, el pequeño Nathanel, ahí estaba también, Shalom Nathanel, ahí está Nathanel, no sé si me está viendo, muy tímido, ¿verdad? de pronto, así como que se escondía, como que no quería ver, como que sí quería ver, y, y yo le preguntaba a Nathanel, y él muy tímido, ¿verdad? Mashlomer, Mashlomer, Nathanel, Shalom, ok, este, y bueno, nos disfrutamos realmente, y nos disfrutamos los que, los que teníamos que estar en la convocación, ahí el eterno nos permitió estar, bueno, vamos a ver lo que dice, Shaul de Tarso, a los colosenses, cuando está hablando, este, de una vida nueva, de una vida nueva, de Matzot, de Matzot, ponen aquí Mateo 12, 50, pues todo el que hace la voluntad de mi padre, que está en el cielo, es mi hermano, y mi hermana, y mi madre, fíjense nada más, somos familia, mientras estamos en la voluntad, por cierto, ayer, y el hermano Antonio García, cuando estaba con nosotros, coincidiendo con Ernesto, cuando estaba escribiendo, y estaba diciendo hermano, lo mismo, nos unimos, en la voz de él, en las palabras de él, por medio de la Torah, y por medio del Mesías, a él oír, cuando la gente se desvía, escuchando, textos, antiguos, apócrifos, nuevos, lo que sea, que no son parte de la escritura, y se leudan, pum, se esponjan como la dona, y pum, salen rodando, pum, se van rodando así, y se van, verdad, pero nosotros estamos llamados, a permanecer, en el Mesías, entonces, Yeshua lo dijo, que el que hace la voluntad, del padre, que está en los cielos, dice, es su hermano, su hermana, su madre, hablando de aquella vez, verdad, cuando tenían conflictos, sus familiares con él, entonces, Shaul de Tarso, vamos a Colosenses, capítulo 3, nos recuerda, cosas, que tenemos que hacer, en una vida, nueva, y voy a leer, una parte, en donde tiene que ver, con lo que hemos experimentado, y experimentamos cada festividad, cuando tenemos la oportunidad, nos acercamos, a unos que vienen de lejos, yo admiro, el hermano Antonio García, que ha hecho el esfuerzo, una y otra vez, y trae a Anthony, chiquito, y vienen de madrugada, y están, este, transbordando, en aeropuertos, cansadísimo, es cansadísimo, nosotros lo hemos experimentado, pero ahí vienen, con todo el deseo de su corazón, con gozo, con regalos, y otros hermanos también, los hermanos Delgado, también que venían de California, hicieron el esfuerzo, yo sé lo que es estar moviéndose, tantas distancias, este, también la hermana que vino de Brooklyn, allá en Nueva York, este, Esperanza, con, Lourdes, con su hija, Esperanza, si no me lo recuerdo, hizo otra hija, Michelle, creo que es Esperanza, la más grande, también de tan lejos, y con todo el deseo, con todo, la intención de la mitzvá, y además de gozarnos juntos, y eso es lo que, estamos llamados a hacer, unirnos a estas matzot, a estos nuevos granos, a esta nueva masa, y vivirlo, Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth, entonces es la hermana Elizabeth, no, es la hermana Lourdes, su hija Elizabeth, la mayor, y su hija la que sigue, este, Michelle, Elizabeth, gracias por acordarme, yo soy muy malo, para la memoria, se me olvida, ayúdenme con los nombres, luego, se me olviden, este, necesito, que los hermanos, que vienen, de fuera, y por primeras veces, se reúnan, tres o cuatro veces, como mínimo, para que me aprendan, sus nombres, y ya no los olvide, ok, bueno, no se crean, este, ahí está, y, dice, Dora, ya en alguna festividad, podemos ir, claro, siempre y cuando, eh, las condiciones se presten, habrá que ver, a veces cuando hay convocación abierta, eh, por el lugar, los que tengan el deseo, y sobre todo, con, que vienen de fuera, con tiempo, se les da prioridad, porque, porque vienen de fuera, y siempre va a haber un lugar para ustedes, entonces, claro que sí, han venido hermanos de todos lados, y, seguimos, eh, celebrando igual, entonces, bueno, una nueva vida, Matzot, nueva masa, vamos a Colosenses 3, 5, y vamos a leer, esta parte, que, nos, nos, nos anima, nos motiva, nos exhorta, nos instruye, nos aconseja, Shaul de Tarso, a esta vida nueva, verdad, a esta vida nueva, voy a leer, desde el 5, aunque, quiero ir, este, del 12 al 14, que es lo más importante, dice Shaul de Tarso, está escribiendo, a los, a los colosenses, está hablando de muchas cosas, y empieza a instruir, para todos, dice, haced morir, pues lo terrenal, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es la idolatría, cosas, por las cuales, la ira del todopoderoso, viene sobre los hijos, de desobediencia, en las cuales, vosotros también, anduvisteis, en otro tiempo, cuando vivíais, en ellas, Shaul de Tarso, tanto a los gálatas, corintios, a los romanos, a los romanos, etcétera, siempre está hablando, a personas, que venían del mundo, de situaciones, muy complicadas, y le sigue animando, obviamente, a ser nuevas personas, nuevas criaturas, dicen el 8, pero ahora, deja también, vosotros, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, de vuestra boca, no mintáis los unos, a los otros, habiéndolos despojado, del viejo hombre, con sus deseos, perdón, con sus hechos, y, revestido, del nuevo, el cual, conforme a la imagen, del que lo creó, se va renovando, hasta el conocimiento, pleno, si, y aquí viene esta parte, que yo creo que todos, hemos experimentado, porque, ya después de tiempo, después de estudiar, después de, eh, ser probados, después de pasar, por sistemas, y todo esto, estamos siendo renovados, estamos siendo revestidos, dice, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen, del que lo creó, se va renovando, hasta el conocimiento, pleno, doce, donde no hay, griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni esita, ni siervo, ni libre, sino que el Mesías, es, el todo, y en todos, fíjense nada más, aquí está, recientemente, también hablamos, de esa otra levadura, verdad, de los, de los sistemas, por ejemplo, iglesias, en donde, le llaman ellos, comunión, o, eucaristía, pero, piden membresía, piden requisitos, piden que tengas, esto y lo otro, bautizado, y que no sé qué, que tu diploma, y que tu confesión de fe, o tu primera comunión, o tu bautismo, o todas estas cosas, fíjense nada más, están marcando, verdad, judíos, y griegos, y gentiles, no se diga, en la judaidad, de la judaidad, no puede ser admitido, a menos que hagas, la mutilación aquella, el rito, el rito, que ellos conocían, como el rito de Moisés, la conversión, y todo lo demás, no se diga, también, lugares mesiánicos, muchos hermanos, hablaron de eso, en donde hasta los examinan, fíjense nada más, del cuerpo, para saber, si están mutilados o no, para ver si, participan o no, de Pesach, y etcétera, 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 ahorita que dicen hermanos, podemos ir, podemos ir, claro, cuál es el único requisito, el único requisito, es de que, estén discipulándose, den buen testimonio, y pueden participar, la festividad es el eterno, lo que hacemos todos, es, es, reunirnos, y gozarnos, verdad, como nuevos granos, dice, el once entonces, no hay estas diferencias, verdad, todos los que se han reunido, con nosotros, lo saben, verdad, aquí no hay, aquí no hay, que, este, condición social, condición monetaria, este, aquí no hay, de que si estás mutilado o no, de que si estás bautizado o no, de que si has hecho, algún rito, de que si has hecho, la oración del pecador, de que aquí no hay nada de eso, y es más, los hermanos saben, aquí solamente, los que dan buen testimonio, y, y son Shomer Torah, ajá, y, y es el eterno también, el que nos va, nos va, este, uniendo, déjenme volverles a recordar, porque, ah, hubo algo ahí, en, en, en esta cita, que, ahí dos personas, verdad, este, se adelantaron con anticipación, y nada más, usaron la ocasión, para irse a conocer, y andar haciendo sus vidas, y llegó la, llegó la festividad, y ni siquiera, ni siquiera celebraron Pesaj, y tenían que regresar, que por trabajo, que no sé qué, que, ni explicaciones, hay cosas con mucha suspicacia, ocultando cosas, ah, pero si se la pasaron antes, verdad, eh, dándole rienda suelta al asunto, al día de la convocación, pero no estaban, y quiero decir esto, porque, eh, esto es, lo que hace la diferencia, ya gente leudada, gente que, aprovecha las, 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 las festividades, para sus asuntos, para lo que quieren ellos, y, y en este año, porque ya ha ocurrido antes, pero en este año, fue lo peor, porque, llegando los días, de las convocaciones, los importantes, Pesach, Matzot, Bikurim, el inicio y el cierre, se ausentaron, y luego se, verdad, se les ocurre todavía, quererse apuntar, para la que sigue, y, 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 todo ahí, sospechoso, y, y, yo no puedo hacerme de la vista gorda, yo no puedo decir, es, ah, no pasa nada, está muy bien, y cuando quieran, la verdad, es de que, el eterno, nos va, dejando ver, cuando, hay personas que, de veras, este, no quieren estar en la festividad, tan hermoso que es el momento, el mandamiento, el gozo juntos, la danza, y claro, compartir, días posteriores a eso, entre nosotros, como hermanos, siempre lo hacemos, y es bueno, pero no, cuando, la gente, pone, por primer lugar, sus intereses, sus, sus, sus deseos, y todo lo que quieran, y luego resulta que yo soy el malo, luego resulta que yo soy el malo, que yo soy el que, verdad, les, les, les pide explicación, o cuestionamiento, o algo, es que tenemos que ser, sin leudar, es que tenemos que ser, nuevas criaturas, aquí está, lo está diciendo, revestidos, verdad, es que tenemos que ser, matzot con matzot, no puede venir una dona, inflada, rodando, y llegar con la matzot, porque, no se puede, no es, no es lo que el eterno, está buscando, pero cuando vamos, a lo que vamos, y le damos importancia, a lo que es importante, y celebramos, y danzamos, y nos gozamos, y hacemos el memorial, y todo lo demás, entonces el eterno bendice, entonces el eterno, trae gozo, trae alegría, a nuestras vidas, trae satisfacción, entonces, todas las cosas salen bien, entonces, él, nos puede, este, bendecir, fíjense lo que, dice en el nueve, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, del viejo hombre, con sus hechos, si, esas personas que les digo, y, ni siquiera llegaron al tiempo festivo, porque hicieron lo suyo, días antes, y, y se chisparon, antes se fueron, oye, es con puras mentiras, están sacándose del asunto, el problema, no diciendo lo que es, diciendo otras cosas, no están leyendo, no se mientan, despojense del viejo hombre, está hablando de nuevas criaturas, de nuevos granos, y es que, eh, lo tengo que decir, ¿por qué? porque, todos los hermanos saben, que en la medida que vamos celebrando los años, saben, que tenemos que llegar, delante del eterno, con integridad y verdad, lo dice Shaul, ¿verdad? Con, integridad y verdad, con sinceridad y verdad, entonces, entonces, quédense por acá, bueno, hay varios comentarios aquí, y, y pues bueno, doce, quiere llegar aquí, dice, vestidos pues, como escogidos del Todopoderoso, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que el Mesías os perdonó, así también hacerlo vosotros, y quiero llegar a este punto, porque, cuando hay convocación, porque, esta parte de Shaul habla, incluso, en la Reina Valera 60, que estoy leyendo ahorita, dice, tiene el título de la vida antigua, y la nueva, la vida antigua, y la nueva, ¿se dan cuenta? Voy a poner la textual, por ejemplo, dice, por tanto, vestidos como escogidos de los him, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longa animidad, soportándolos unos a los otros, y perdonándolos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor, en verdad, os perdonó, así también vosotros, y por qué leo esto, porque regularmente, unos servidores, mi esposa y un servidor, a veces a nuestros hijos, son involucrados, este, tenemos la responsabilidad que el Eterno nos ha conferido, de poder participar, y poder aportar para las citas del Eterno, que son de él, y poder tener, al final de cuentas, una responsabilidad sobre todos los que van a estar, verdad, sobre los que van, sobre los que se apuntan, sobre los que, dónde van a estar, dónde se van a quedar, etcétera, etcétera, y la verdad que en otras ocasiones, ha sido súper bien, hasta que de pronto, viene, verdad, esta dona, inflada, y quiere meterse entre las matzot, y, y qué hacemos, cuando, cuando incluso, tú estás viendo que ya es algo que se está repitiendo, una y otra vez, cuando ya se ha extendido, la misericordia, cuando ya se ha extendido, el perdón, dice aquí la longanimidad, ya se ha extendido la mansedumbre, ya has dicho, bueno, vamos a esperar, vamos a darle oportunidad, pero llega algo, y es el colmo, ya dice, sabes qué, ni siquiera a la cita santa estuvo, ni siquiera empieza, ni siquiera el memorial, ni nada, y, y dices, qué hacemos, pues entonces tú tienes que tomar, una responsabilidad, y a lo que voy es esto, cuando ves que las personas, no lo reciben, y se hacen las víctimas, y además, verdad, este, se sienten, pues las víctimas, y a uno ese al que lo, lo señalan, y dicen, y este, me haces esto, me haces lo otro, me haces aquí, me haces allá, yo me pregunto, qué es lo que está pasando, verdad, porque todos, estamos, pensando, en el día, en el tiempo de convocación, estamos pensando, en lo que vamos a estar, hacer, y ahí estuvimos, gozosos, danzando, cantando, haciendo el memorial, desvelándonos juntos, desvelándonos juntos, trasnochados, y el siguiente día, y en el viaje, y, cuando veníamos para acá, este, y venía el hermano Antonio, con, con nosotros, por ejemplo, me apoyó manejando, desde Campeche, y estamos viajando, casi, 900 kilómetros, no sé cuánto, y, y aún, trasnochados, desvelados, lo que sea, pero, esforzándonos, y apoyándonos unos a otros, verdad, pero, pero la gente, a veces, no valora esto, cuando aquellas personas, verdad, este, se molestan, porque, uno quiere saber, porque uno es el que está, uno es el que está, admitiendo, y eso es bien importante, la mayoría, yo no sé, la mayoría, creo que casi todos, excepto, Gabriela, por ejemplo, en casa de Becky, en casa de Becky, de Mario, y de Mayling, creo que la gran mayoría, no nos conocían personalmente, solamente por el chat, y solamente, imagínense ellos, y ellos de pronto recibir, casi éramos 40, no sé cuántos éramos, verdad, y la gran mayoría, para ellos desconocidos, solamente nos vean el chat, y escribimos, y yo hablo, y todo eso, pero al final de cuentas, ellos, ellos tienen de dos, o estar preocupados, decir, ay, qué gente es esta, verdad, serán verdaderos o no, o decir, bienvenidos todos los hermanos, y nos vamos a gozar juntos, se dan cuenta, eso es otra cosa importante, finalmente, los que estuvimos, es porque el eterno, nos permitió, nos invitó, y nos permitió, y sobre todo, en casa de Becky, de Mario, y de Maylin, pues ellos, como lo dijo Maylin, ella se trasladó, aquella época, cuando Yeshua, verdad, este, elige un lugar, una casa, en donde, se va a celebrar Pesach, y ellos se sintieron así, como que, hoy nos toca a nosotros, y va a ser aquí, y entonces, todos estuvimos llenos de gozo, de alegría, de contentamiento, este, eh, los hermanos extendieron, su casa, para que copiáramos, los más que podíamos, yo hasta dormí en el suelo, con, con mi cuñado, ahí, nos, nos, estábamos celebrando, su Cod en Pesach, porque, agarramos las mesas, donde comimos, ahí en la sala, y solamente, así, recargadas al muro, los hermanos nos vieron, recargadas al muro, nada más bajamos los manteles, y hacia los lados, los que van atravesados, y nos hicimos unas cabañitas, y ahí nos metimos a dormir, mi cuñado agarró una mesa, yo agarré la otra, y listo, pusimos ahí un, un edredón, y ahí encima, frío ni hacía, verdad, así que, no teníamos que, 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 necesitar nada, este, eh, el piso es muy bueno, a veces para la columna, los huesos, todo, pero estábamos gozosos, estábamos contentos, estábamos, alegres, y el día, y los días se pasaron rapidísimos, ¿me entienden? Entonces, nadie, nadie vio un mal, todos, todos vimos un bien, todos vimos bendición, todos vimos, y, y experimentamos alegría, y gozo, ¿verdad? Y en la desvelada, no importa, y ahí estábamos esforzando, la mamá, de Pepe Rueda, es una señora, de edad, hasta el final, estaba, pero, despierta, yo la veía, y sus ojos, despiertos, y se estaba gozando, también ahí, ¿verdad? algunos jovencitos, por ahí, incluso, en el chat, muy tempranamente, pues, la cámara estaba enfrente, ahí, de un muchachito, ¿verdad? Que, no estaba, a lo mejor, ni preparado, a lo mejor, no sé, pero, estaba dormiteándose, y le ganó, le ganó rápido ahí, porque, el calor, imagínense, no, no hacía tanto calor, ¿verdad? pero, ahí viene el chat, que estaban ahí, algunos, este, desconcertados, pero, ¿me entienden? Pero al final, pues, nos gozamos todos, ¿no? Y bueno, pienso, en las cosas que pasaban, en Jerusalén, pienso, en las cosas que pasaban, en Jerusalén, imagínense, de hecho, les llamaba, las fiestas peregrinas, tres veces al año, dice, te presentarás, aunque eran siete citas santas, lo hacían en tres peregrinaciones, y la primera era Matzot, celebraban, subían a hacer el corban, de Pesach, porque ellos, mientras tenían templo, había mandamiento a hacer corban, ajá, y, entraban, a Matzot, presentaban, sus, sus, sus ofrendas, el Bikurim, y nada más piensen, en todo lo que hacían, el traslado, el cansancio, el calor, el desierto, la caminata, este, todo eso, pero al final, estaban contentos ahí, los osos, danzaban, agradecían, oraban, ¿cuál era el resultado? los que finalmente terminaban y llegaban, es porque el Eterno los había aceptado, es porque el Eterno había permitido que se hiciera todo esto, los únicos que no llegaban, por los motivos que les pasaban, eran por la impureza, dice el Eterno, que cualquiera que estuviera impuro por alguna de las impurezas, no podía celebrar, y el Eterno hacía la forma de que no estuviera ahí, quien no va a estar es porque no tiene que estar, o quien no tiene que estar simplemente no va a estar, y a lo que voy es esto, tenemos que entender también, que el Creador hace todas las cosas, y Él nos permite llevarlo a cabo, Él lo hace, y Él nos prueba, y Él nos permite gozarnos entre todos los hermanos, dice Antonio García, no había cansancio y todo fue de mucha bendición estar ahí, a pesar que yo estaba, ah, por cierto, el hermano Antonio García, que le había tocado días previos, trabajar en condiciones climatológicas adversas, llegó malo, con la garganta cerrada, con dolor, con la hermana Becky, que es médico, lo atendió, le dio algunas pastillas, ya cuando vino para acá, ya estaba saliendo, pero estaba ahí con dolor de cabeza, imagínense, en la velada, en el licurín, y aún así estaba ahí entregado, o sea, no dijo ya me voy, me siento mal, y voy a dormir, y no, ahí estaba, y estaba agradecido también, estábamos contentos todos, y bueno, lo que estoy diciendo es, no hay nada diferente, desde la antigüedad, hasta ahora, el que busca de todo su corazón, el que llama a la puerta de todo su corazón, el eterno le abre las puertas, y lo recibe, y, y nos hace partícipes, verdad, en este caso, pues fue ahí con Becky, con Mario, con Maylin, y nos gozamos, dice, Colosenses 3.14, para continuar con esa parte, y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto, el amor, y cuando leo esto, me acuerdo de esa parte, donde dice, el amor, no, fingido, el verdadero, porque el amor fingido, el amor hipócrita, el amor de otras personas, que, realmente, buscan otras cosas, trae, desilusión, trae tristeza, trae, y pena, y ahí no hay forma, no hay forma, cuando hay mentira, engaño, ocultamiento, cuando hay estas cosas, ya no hay forma, de que, de que, Yeshua mismo lo dijo, ¿se acuerdan? Yeshua habla, cuando alguien, no admite, verdad, este, el consejo, la corrección, el llamado, y, y, y se escapan, y además se escapan, este, sintiéndose los ofendidos, y además, hoy día, con la tecnología, verdad, nos bloquean, y nos impiden, y ya, uno ni puede comunicarse, y se van así, ¿qué dice Yeshua, finalmente esa gente? Dice, trátalos como gentiles, verdad, si buscan esas escapatorias, si tienen esas conductas, si finalmente, el Eterno no les da, eh, la invitación, y, y, ni siquiera, están en su cita, lo que dice es, ni modo, trátalos como gentiles, lo siento, pero, sus intereses son otros, ¿por qué? Porque aquí, Shaul está hablando, de todo esto, pero, dentro de la nueva masa, dentro de los nuevos granos, dentro de los, de, de, de la nueva harina, dentro de los matzot, si, porque, no se puede combinar, lo que no es, y no se puede admitir, lo que no es, porque entonces, viene todo lo que es falso, y todo lo que es falso, es, lo leudado, lo leudado, dice en el quince, y la paz de Mashiach, o hay en Colosenses 3.15, y la paz de Mashiach, sea árbitro, en vuestros corazones, a la cual ciertamente, fuiste llamados, en un solo cuerpo, y sed, agradecidos, vean, el vínculo, también de la paz de Mashiach, como árbitro, en los corazones, a la cual ciertamente, fuiste llamados, cuando tampoco, ni hay amor verdadero, porque es fingido, y ni hay paz verdadera, porque es solamente, intereses de las personas, no va a haber vínculo, no va a haber vínculo, no hay arbitrariedad, verdad, este, o hay arbitrariedad, más bien, no hay un buen árbitro, que es la paz del Mesías, bueno, en dieciséis, para agregar, la palabra del Mesías, viva en vosotros, en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos, y amonestando, los unos a los otros, con salmos, e himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia, en vuestros corazones, al Todopoderoso, y todo lo que hagáis, de palabra de obra, hacerlo todo, en el nombre de la Don Yeshua, dando gracias al Ojín, Padre, por medio de él, y bueno, aquí ya vienen otros consejos, que ya hemos estudiado antes, pero, lo importante es, esta parte, que está hablando, de las nuevas criaturas, de hecho, desde el verso uno, comienza, si fuiste recitado, juntamente con el Mesías, buscar las cosas de arriba, y bueno, yo leí, de más abajo, desde, leímos desde el 18 en adelante, ajá, pero todo ese capítulo, finalmente habla, otra vez, de ser, matzot, panes sin leudar, ahí está el cantito, otra vez, ¿verdad? ¿Cómo dice Shirley? Sin leudar, sin leudar, sin leudar, tú vivirás, sin leudar, sin leudar, sin leudar, tú vivirás, muy bien, sin leudar, tú vivirás, a eso somos llamados, y en la medida que, cada festividad, nos hacemos, más matzot, y, y nos vamos encontrando, entre nosotros, en este vínculo de paz, en este vínculo de amor, verdadero, no fingido, verdadera paz, no fingida, verdadera obediencia, no fingida, entonces, el Eterno nos va a permitir, llegar a la festividad, gozarnos en la festividad, alegrarnos en la festividad, y además, reencontrarnos, en las siguientes festividades, en la medida de lo posible, por supuesto, el Todopoderoso, nos prueba todo el tiempo, y está buscando, de nosotros, se acuerdan, que, en alguna clase, yo mencioné, dicen los antiguos, dentro del pueblo de Israel, dice, uno de los requisitos, para celebrar la festividad, para llegar hasta ella, dicen, es, que la persona, esté tan deseosa, para llegar al momento, que esté contando los días, es decir, que tenga, toda la intención, todo el deseo, de estar ahí, que la esté anhelando, ya eso, es algo que el Eterno dice, este, no le puedo decir no, pero, no todo se queda en el deseo, no todo se queda, nada más en la intención, sino el deseo, y la intención verdadera, otra vez, cuando no hay levadura, va llevando, todo el camino, que el Eterno hace, para que podamos estar juntos, y podamos gozarnos, en esos días, que él nos permite, de esta manera, es, también, para reflexionar, es, importante, sobre todo, en el entendido, de que, al final de cuentas, nuestra, nuestra participación, escúcheme bien, nuestra participación, con todos los permisos, que el Eterno nos pueda dar, o las facilidades, para llegar a, la festividad, este, son, y voy a recurrir, a la Torah, cuando se habla, de las santas convocaciones, y de las citas santas, que tienen una connotación más, que es, la palabra, ensayos, imagínense nada más, si son ensayos, si son ensayos, y, aún con ser un ensayo, es, totalmente serio, delante del creador, ahora imagínense, en la gran convocación, que es, regresar finalmente, delante de su presencia, si en estas terrenales, son ensayos, son días especiales, verdad, y él, nos permite convocarnos, imagínense, lo que es, el día de la eternidad, se dan cuenta, por eso les digo, por eso, no es, no es cualquier cosa, no es, ay, a ver si paso el examen, si no hago otro, como les llaman estos, cuando reprueban, hacen exámenes extraordinarios, ay, me voy al extraordinario, acá no hay extraordinario, acá, esos son ensayos, son ensayos, son ensayos, pero cuando venga, el tiempo perfecto, imagínense nada más, por eso, Yeshua, nos enseña, dice, en aquel día, muchos dirán, señor, 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 y van a hablar de todo, milagros, lenguas, todo, este, mil cosas, pero, lo importante es, que hayan realmente, sido del cuerpo del Mesías, que sean de él, si no, no van a entrar, así que, en este tiempo, en este día, eh, quinto, que, nos hemos ido despidiendo, poco a poco, unos a unos, los que, nos convocamos, para las citas santas, y que, eh, desde Pesach, este, Matzot, Bikurim, y estos días de Matzot, pudimos estar juntos, eh, nos seguimos anhelando, oramos para que el Eterno, si él nos permite, pues, eh, podamos vernos, ¿verdad?, en la medida de lo posible, ya tenemos fecha para Shavuot, eh, o más bien, lugar para Shavuot, la fecha ya es el Eterno, él, él pone, de él es la agenda, de él es su tiempo, de él son los días, de él son las citas, nosotros simplemente nos apuntamos, nos apuntamos, ajá, eh, los hermanos García Rodríguez, en Tuxpan, dijeron, bienvenidos, queremos, que sea, eh, una de las citas del Eterno aquí, y ellos van a organizar, ellos están viendo quién, por el número, por la capacidad que tengan ellos, en su lugar, eh, se va a hacer, así que, pues, el Eterno nos, nos permite también, todas las facilidades, y si tenemos, el deseo y el anhelo, estamos orando para ello, él nos va a permitir, llegar, hasta ese tiempo otra vez, ¿verdad? Y pues bueno, de ahí en más, eh, recordemos todo esto, eh, son ensayos, pero aunque sean ensayos, son verdaderos, ¿verdad? Son verdaderos, y son santos, y esto, nos está preparando, para el encuentro, verdadero y grandioso, con nuestro Padre Eterno, si, nos gozamos, si nos deleitamos, si buscamos, estos tiempos de ensayo, y nos permite el Eterno, participar de eso, imagínense, nos está, probando, nos está haciendo ensayar, eh, para que cuando llegue, aquel día de convocación, todo el cuerpo, por todos los granos, todos los matzot, entonces podamos, desbordarnos de alegría, de gozo perpetuo, por ahora, eh, sigamos ensayando, sigamos, eh, reflexionando, recordando, teniendo el memorial, teniendo las convocaciones, ¿qué convocaciones para recordar? Convocaciones para anunciar, ¿verdad? Eh, el Padre nos permita, nos siga dando vida, para seguir instruyendo también a nuestros hijos, seguirles enseñando, ¿verdad? Este, todo esto, cuánto yo hubiera deseado, desde chico, haber crecido, con las festividades, haciendo Sukkot, celebrando Pesah, comiendo las matzot, las hierbas amargas, todo esto, pero bueno, el Eterno tiene su tiempo, y nos ha, con su favor, nos ha permitido llegar, a este tiempo también, así que, pues bueno, dicen por acá, nos seguimos gozando unidos, dice familia Garza, en Misión Texas, que por cierto, subieron por allá los Godines, ¿verdad? en esta ocasión, con las familias de Misión Texas, este, ¿qué más? La Torah es, de Alicia, empecemos terminando el ensayo, volvamos otra vez, dicen por acá, darle gracias al Padre Eterno, que nos, ha llamado a ser masa sin leudar, dice Enrique también, somos agradecidos por eso, porque Eterno nos tiene en cuenta, así es, eso es muy importante, nos tiene en cuenta, él piensa en todos, y al final de cuentas, él, nos toma en cuenta, cuando, nos ha, examinado, en lo más profundo, nuestro corazón, y dice Luz Mergí, el que Eterno nos guíe, siempre, cada día, ser Matzot, sin leudar, muy bien, pues bueno, estamos en nuestro, día quinto, ya de Matzot, y, aún en la distancia, aún, en las citas santas, que estuvimos, pero ahora, separados, a donde quiera que estemos, sigamos siendo, verdaderas Matzot, de sinceridad, y verdad, dijo Shaul de Tarso, de amor no fingido, según la paz del Mesías, como árbitro, una paz no fingida, y, de frutos no fingidos, y de verdad, verdad, y pues bueno, con esto, terminamos esta pequeña reflexión, para, seguir, orándonos por otros, también, verdad, para seguir recordándonos, eso se queda en la memoria, eso se queda en las imágenes, se queda en los videos, y que bonito es volver a recordarlo, pero que eso, siga, creciendo, el anhelo, y el deseo, tan grande, de aquella gran convocación, en la presencia del Todopoderoso, sigamos esforzándonos para ello, sigamos esforzándonos para ello, para alcanzar aquello, manteniéndonos, apartados, verdad, y siendo Matzot, día, con día, amén. Adiós